En exposiciones anteriores ya hemos escuchado hablar sobre los libros 1, 2, 3 y 4. En realidad, ¿qué son estos libros y por qué los estudiamos? Desde el año 1999 se vislumbra en la Constitución un interés de los temas ambientales que se vio plasmado en la Ley de Gestión Ambiental, más tarde en Tula y hoy en Tulsma, o texto unificado de la legislación secundaria del Ministerio del Ambiente, el cual reúne todas las leyes relacionadas a la protección de los recursos naturales. Hoy aprenderemos sobre la temática de los libros 5 y 6, lo que corresponde a esta clase. Respecto al libro 5 en la gestión de los recursos costeros, su objetivo es la conservación, restauración, protección y desarrollo sustentable de los recursos costeros en las provincias de Esmeraldas, Manaví, Guayas, El Oro y Galápagos, indicando que será de interés público la conservación, protección y reposición de los bosques de manglar existentes en el país, que menciona en el artículo 19. Según el artículo 25, el Ministerio del Ambiente, previo a estudios técnicos correspondientes, efectuados bajo la responsabilidad de los distritos regionales, delimitará el patrimonio forestal del Estado correspondientes al manglar. Estos límites se darán a conocer a través de mapas y otros medios de divulgación. El encargado de establecer las partidas presupuestarias correspondientes le compete a la Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera, mencionada en el artículo 33. Se prohíbe el aprovechamiento industrial de los bosques de manglar y demás especies vegetales y faunísticas de ecosistemas, referido en el artículo 51. En este libro nos habla de la calidad ambiental y su objeto de la evaluación de impactos ambiental. Dentro de la suma es garantizar el acceso de funcionarios públicos y la sociedad en general a la información ambiental relevante de una actividad o proyecto propuesto. Para tal efecto, en el proceso de la evaluación de impactos ambientales, se determinan describir y evalúan los potenciales impactos de una actividad o proyecto biótico, sociocultural, salud pública. En cuanto al incumplimiento del plan de manejo ambiental que suspende la licencia, la cual implicará que el promotor no podrá realizar actividad alguna, hasta que las no conformidades sean remediadas y las indemnizaciones pagadas por los daños causados. ¿Qué nos menciona en el artículo 27? En cuanto a la evacuación de desechos, el Estado ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral, como una responsabilidad compartida por la sociedad, mencionado en su artículo 30. Respecto a los métodos de incineración de los desechos, mencionan que está permitido realizar por relleno sanitario, pozos de inyección, la más usada por las estaciones de explotación petrolera. También se prohíbe en el ACNESO 1. Menciona que toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y drenaje, o sistema de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. En cuanto a las empresas petroleras, se han abusado al no existir quien los reclame estos delitos, como en el bloque 7 perteneciente a la parroquia La Belleza, por la vía Los Zorros que conduce a los polvos. Mono 1, Jaguar, lo tiraban en la carretera agua con aceite, para sentar el polvo en la vía lastrada, y también habiendo testimonios que en ocasiones tiraban crudo a la vía. También sobre la prohibición de descarga de gases contaminantes, mencionados en el ANEXO 1, no lo han cumplido, ya que los mecheros de los pozos pasan las 24 horas quemando gas natural, generado por la extracción del petróleo. Y este libro también describe, un listado de productos químicos prohibidos peligrosos restringidos dentro del país, que son aproximadamente 150 productos, que a pesar de estar prohibidos, lo podemos encontrar en los mercados. Gracias por la atención prestada, que tengan un excelente día, hasta la próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias.